Desembaina la fuerza y afílala De diamante, como eternos caminantes de verdad Cada uno a su paso, cada una a su tiempo Llegaremos al momento de brillar Nuestra estrella escondida, pide a irla a buscar Desembaina la fuerza y afílala Corta con todo aquello que te hace mal Desembaina la fuerza y afílala Corta con todo aquello que te hace mal Corta con todo aquello que te hace mal Corta con todo aquello que te hace mal Si el amor comanda el viaje Y hay valor como equipaje, lo lograrás Cada uno con su forma, cada una con su estilo Pintaremos el camino al andar Nuestra estrella escondida, pide a irla a buscar Desembaina la fuerza y afílala, corta con todo aquello que te hace mal Desembaina la fuerza y afílala, corta con todo aquello que te hace mal Desembaina, es el filo de mi espada y brilla porque va a cortarte Con la fuerza del cosmos hago de la guerra un arte Del cielo y la tierra aprendí mi metodología Y flujo como el tao trasciendo, soy energía Como Ashura los parto y como Tanshiro los clases Los demonios me temen, dicen que mi flow es fino Si puedo hacerlo bien rápido y también puedo lento Dale, desenvaina, te dejo hacer el intento Desembaina la fuerza y afílala, corta con todo aquello que te hace mal Desembaina la fuerza y afílala, corta con todo aquello que te hace mal Te amo μ Pero yo soy gracias Te amoonsin Te amo Obrigado Gracias ¡Gracias!